En los 80 era la expectativa de morir joven y bella en el cajón. Cuando alguna compañera moría, lo primero que hacía la familia era destruir las fotos. Entonces alguna compañera podría salvarte un bolso y las fotos. Con las fotografías y los negativos y las cartas y los documentos, fue que armé el archivo de la memoria trans. Teníamos lo más importante que era la memoria del sobreviviente y tengo que juntarlas y que empiecen a hablar.